La sorprendente faceta de Paloma Cuevas que descubrió tras separarse de Enrique Ponce. El próximo mes se cumplirá un año de la separación del torero y la empresaria. Paloma Cuevas y Enrique Ponce tomaron la decisión más difícil de su vida hace un año. Después de más de una década juntos, el matrimonio decidió separarse. Su prioridad son sus hijas, lo dejaron en claro desde el primer momento, son conscientes de que serán familia toda la vida. La hija de Victoriano Valencia aprovechó para estar con ella misma y enfocarse en proyectos que tenía en mente desde hace años. Está completamente dedicada a lo más importante de su vida, sus hijas. A la empresaria jamás le gustaron los escándalos. Es una mujer muy educada que se maneja con profesionalidad y respeto. Si tiene algún problema, lo deja en manos de sus abogados. Paloma Cuevas es una de las mujeres más elegantes del país, sus looks siempre dan que hablar, es por eso que decidió poner manos a la obra y trabajar en una colección junto a una de sus mejores amigas, nada más ni nada menos que la diseñadora Rosa Clara. La ex esposa de Enrique Ponce y su hermana del alma, están trabajando desde hace meses en una colección de fiesta. La ex modelo está cumpliendo uno de sus grandes sueños y con su mejor amiga. Este proyecto laboral ayudó a Paloma a renacer y a explotar todo su potencial. Una fuente cercana al trabajo de Cuevas, le aseguró al medio Jaleos que la empresaria dejó, impresionados, a los especialistas de la firma de moda. Es muy trabajadora y muy acreativa, no para de dar ideas. Se estudian muchísimos catálogos de moda de las pasarelas internacionales para intentar captar detalles innovadores y crear diseños novedosos, expresó el testigo. Está demostrando tener mucho talento para ello. Hasta el personal técnico de los talleres y las costureras están alucinando. El estreno de la colección de Paloma Cuevas y Rosa Clara será en el 2022 pero si continúan con este ritmo podrían hacerlo antes. La ex mujer del torero está muy emocionada. En su cuenta de Instagram tiene una historia destacada donde comparte imágenes y vídeos del proyecto. ¡Suscríbete al canal!